La, 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 la. Me parece como un sueño que ya es realidad, hoy lo veo todo nuevo, nuevo al despertar. Si te digo que te quiero, no lo pienses más Sabes bien que no te miento, esta es la verdad Ahora estoy enamorado, ahora soy feliz Estaré siempre a mi lado, siempre junto a mí Siempre junto a mí La, 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 la La, 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 la Sin decir apenas nada, tengo la impresión De que tú quizá me quieres, tanto como yo He pedido al arco iris, que me dé un color Limpio como el de tus ojos, claros como el sol Ahora estoy enamorado, ahora soy feliz Tú estarás siempre a mi lado, siempre junto a mí Ahora estoy enamorado, ahora soy feliz Tú estarás siempre a mi lado, siempre junto a mí Ahora estoy enamorado, ahora soy feliz Tú estarás siempre a mi lado, siempre junto a mí Ahora estoy enamorado, ahora soy feliz ¡Gracias!